¿Por qué formamos a los estudiantes individualmente cuando finalmente tienen que trabajar en equipo? Es la misma pregunta que se hicieron quienes crearon Hyper Island en Suecia, una universidad en la que la gente lo que hace es montar equipos para resolver retos. Estos equipos luego se disuelven y se vuelven a montar nuevos equipos con nuevas personas para resolver nuevos retos. Los estudiantes al final tienen que enfrentar esa nueva aventura emocional de conocer a otras personas y trabajar con ellas y esa nueva aventura cognitiva de resolver los retos. Esos mismos retos son también los que se resuelven en una universidad danesa, en Chaos Pilot, una universidad que me fascina porque lo que hacen ellos es enseñarte a buscarte la vida. No hay exámenes, no hay teoría, no hay jerarquía con los profesores. Seleccionan a estudiantes que han hecho algún tipo de emprendimiento antes o que tienen alguna característica especial. Y una vez ahí, lo que hacen es que les proponen retos profesionales para que los resuelvan. Dos casos de universidades singulares en las que se trabaja el equipo y se trabaja el liderazgo. En una sociedad con un entorno laboral que evoluciona constantemente y en el que surgen nuevas profesiones, los centros educativos están empezando a transformar sus metodologías de trabajo para poder absorber las demandas de nuevos conocimientos y nuevas habilidades. Dos buenos ejemplos son Hyper Island y Chaos Pilot, que han incluido la disrupción y la innovación en sus modelos pedagógicos para adaptarse a la sociedad moderna y cambiante. Hyper Island nació en Suecia, con la misión de llenar el hueco existente entre las demandas del mercado y la preparación que reciben los jóvenes. En ella, los estudiantes aprenden resolviendo problemas reales de ámbitos como la comunicación y el diseño digital, entre muchos otros. Los profesores, a los que llaman facilitadores, son profesionales en activo de empresas líderes en tendencias emergentes. Y así, los contenidos que se trabajan están en continua transformación y avanzan a tiempo real. En Dinamarca, Chaos Pilot es una escuela híbrida de negocios y diseño, centrada en potenciar las habilidades de liderazgo y emprendimiento social de los estudiantes y así impulsar su faceta de agentes de cambio. Su metodología está diseñada para promover que los 35 estudiantes por curso que pasan por Chaos Pilot adquieran los conocimientos y los valores para contribuir a la construcción del futuro. La metodología de Iberislam está basada en el trabajo en equipo, está basada en el aprendizaje a aprender. No encuentra tanto el conocimiento que acumulas como que tú tengas la mentalidad de aprender. En inglés se llama Growth Mindset, o sea, una mentalidad de crecimiento. Y luego tener las herramientas para recoger esos aprendizajes. Reflexión, feedback... Entonces esas son dos bases muy, muy importantes de Iberislam. Y luego la tercera es tecnología digital y entender cómo la tecnología ha cambiado el comportamiento humano. Uno de los principios según los que nos guiamos es que no hay una receta mágica para hacer un equipo funcionar. Es decir, no es un procedimiento que dices A más B te da C. Las personas somos seres muy complejos. Cuando interactuamos nos cambiamos los unos a los otros. Si tú eres de una manera, yo trato de compensar de otra o tú compensas de otra manera. Por lo tanto, es un fenómeno interactivo realmente. Es presencial la parte de la escuela. Tenemos también cursos online. Cinco actualmente, cinco cursos. Y luego tenemos también oferta a ejecutivo. Esos son los tres focos. Gente que viene presencialmente, luego gente que es online y luego compañías. No tenemos profesores como tal. No tenemos profesores interinos. Lo más cercano a un profesor sería yo, que soy la manager del programa. Y mi rol es, digamos, diseñadora de aprendizaje. Una parte. La otra parte es facilitadora. Y la otra parte es project manager. Digamos, coordinar, coordinadora. Entonces, yo soy el soporte en el cómo trabajan y en el qué nos asociamos en cada módulo con una persona de la industria que sea excelente en eso. Y esa persona es lo que llamamos el industry leader. Trabajan por proyectos. No tienen exámenes. Y lo que les damos es, al principio del módulo, un cliente por equipo. Pues eso pasa al principio. Les damos los equipos, les damos el cliente, les damos el brief y los recursos que necesiten. Y les decimos, y bueno, vuestra fecha de presentación delante del cliente es dentro de cuatro semanas. Entre medio vais a tener unos cuantos talleres. Al final de todos los módulos, tienen un día dedicado a reflexionar sobre el proyecto, qué es lo que he aprendido, extraer conocimientos y dar feedback el uno al otro. Eso podría ser una evaluación si lo tomas como tal, aunque tratamos de contenerlo. Esto no es una crítica, esto no es un juicio a una persona, sino simplemente le das el feedback que crees que le va a ayudar a desarrollarse. Está enfocado a ayudar al crecimiento del compañero. La gente cuando acaba su formación en Hyper Island siente que dejaban a la familia atrás. O sea, es una red muy, muy importante de networking para ellos en el futuro. Saben que tiene una solidaridad increíble. A macronivel, o sea, a nivel de toda la comunidad de Hyper Island, que englobará a unas 10.000 personas, de toda la gente que ha pasado por educaciones presenciales en Hyper Island, se ve la misma cultura, porque es lo que han aprendido. El índice de alumnos que después de pasar por nuestra escuela secas son empleados es el 90%. El proceso de admisión en los GAS Mallets es muy elaborado, bastante complejo y muy especial. Es una colaboración entre los alumnos del primer año y los empleados, los profesores, que se llaman team leaders, y toda la escuela. Y colaboran juntos para crear y desarrollar el diseño que empieza con una aplicación un poco más tradicional. Es como una aplicación escrito, pero mucho más personal. Es mucho más la experiencia real, el aprendizaje en la vida que nos interesa, mucho más que los resultados académicos. Con esto, recibimos una gran cantidad de aplicaciones y seleccionamos un grupo, dos aplicantes por cada puesto disponible. Recibimos o entregamos 40 alumnos cada año. Después de este primer paso del proceso, alrededor de 70, 75 aplicantes están invitados a presentarse en Dinamarca, en Old Roos, para participar en un proceso muy intenso elaborado. Es un proceso bastante intenso, abierto, exigente, en que se tienen que demostrar sus capacidades, su carácter, su iniciativa, su motivación, su capacidad de trabajar con otros, colaborar, especialmente en un contexto de alta presión y de alta ambigüedad. Mi papel es crear un camino en que hay varios profesores que son practicantes en el mundo real, que sean empresarios, líderes, activistas, artistas. Puede ser más formal o mucho más como de la calle, de la experiencia, más tácito. Entonces, un papel importante es crear la comunidad apropiada, variada, con diversidad, pero también es que pueden ser distintos, pero que todos estos profesores invitados lo que enseñan es coherente entre ellos. Buscamos gente que tiene experiencias en la academia, que tienen experiencia en los negocios, que tienen experiencias en el mundo de los artes o el mundo cultural. Claro que queremos una mezcla variada. Entonces, en un equipo de 38, son entre 11 y 14 nacionalidades. La mayoría son escandinavios, después varios países europeos, y también tenemos alumnos de vez en cuando de Asia, América Latina, África, Australia, etc. Hay las evaluaciones formales basadas por el currículo y también eso es para tener dos objetivos. Primero, para asegurar que los alumnos están logrando las demandas de la escuela, que están pensando a sus proyectos, sus asignments, a los requisitos del currículo. El otro es para crear un tipo de framework para apoyarles a aprender. Pero también estamos creando procesos de evaluación diariamente, cada semana, y enseñando a los alumnos a hacer esta auto-evaluación, esta evaluación entre ellos como peer evaluation y todo, con el objetivo puro de aprender. Como un valor de la educación es real world, ellos tienen que mostrar su trabajo a clientes, a stakeholders, a miembros del contexto en que están trabajando para recibir el feedback. Ellos tienen la capacidad de encontrar una solución y pueden cometer muchos errores para llegar a esta solución, pero ellos tienen un sentido de responsabilidad, una confianza en sí mismo y en otros, una paciencia, una resiliencia personal.